Hola a todos aquí casi se meten en el video de rinosa de nuevo en un nuevo video han pasado varios minutos de que paso el químico hacia el empalme y aquí viene el alzardúas no se si este venia atrás del químico o hizo encuentro en Cemex, digo en la escapera no se si el alzardúas venia atrás del químico y se encontró en la escapera, pero aquí viene al parecer lleva tolvas si lleva tolvas y las jepe como siempre y es el consentido del canal ay bestia la 2062 y la 2052 4 tolvas y un furgón AFT de BNCF ahí se va para la distribuidora de Cemex a dejar el flete vamos a ver si lleva flete vacío o se van en maquinas solas y bueno chicos aquí viene el alzardúas ya de regreso hacia los patios de Matamoros trae del líder a la 2052 y al parecer lleva flete vacío ah lleva vacío si lleva vacío aquí viene ok Ahí viene Ay, camioneta Cuatro tolvas de CEMEX Y tres furgones Y el AFT de MNCF Ahí se va el local Matamoros Alzaldúas y a los patios de Matamoros Con estas GP38-2 Y este flete vacío Ahí se va, hasta la próxima